Una mañana preciosa de sol radiante en mi país Me puse a mirar los campos, a los arroyos y al cielo sur En medio de la floresta tiene un ranchito de soñación Y una primorosa niña tejiendo manto, dañando a ti Y una primorosa niña tejiendo manto, dañando a ti Y Paraguay, tierra de dulce guaraní Del Tereré y Terxipá En esta tierra bendecida por tu pan Está el mensaje de la raza guaraní Al pisar el rojo suelo un bocaya te saludará Y desde un tallín florido miles de aves te cantarán La primorosa leyenda de nuestra Virgen Cacupé Que con su manto celeste a todo el mundo bendice ella Que con su manto celeste a todo el mundo bendice ella Mi Paraguay, tierra de dulce guaraní Del Tereré y del Xipá En esta tierra bendecida por tu pan Está el mensaje de la raza guaraní Viajero tú que visitas mi hermosa tierra te ofreceré Paisajes, mitos, leyendas de un pueblo oroico por tradición Mi pueblo sencillo y noble tiene su encanto primaveral En una hermosa morena radiante y bella cual una flor En una hermosa morena radiante y bella cual una flor Mi Paraguay, tierra de dulce guaraní Del Tereré y del Xipá Estamos con Cintia que es concejal de la ciudad de Pirayú Y también coordinadora del festival del Xipá Y nos va a comentar un poco acerca de esta linda tradición Que se viene haciendo hace más de 6 años Muy buenos días, encantada de tenerle por nuestra querida ciudad de Pirayú Hace 6 años que estamos con el festival del Xipá Pirayú Anteriormente se hacía en el año 1992 Comenzó pero se hizo pocas ediciones Y luego comenzamos otra vez de nuevo y hace 6 años, en el 2013 Comenzamos otra vez con el festival del Xipá Pirayú Y esta es la sexta edición que nosotros estamos teniendo Y la más grande tengo entendido La más grande, ya creo que No sé, creo que llegamos, no llegamos a nivel todavía Pero estamos procurando llegar a nivel de otros festivales Dentro del país que estamos teniendo Sin que decirme algo ¿Por qué Pirayú adoptó, o por qué le puso el nombre de festival del Xipá? Bueno, nosotros nos iniciamos en el 2011 Con el Bicentenario Y entonces hablamos ahí y dijimos, verá La llegada del tren a Pirayú fue un 26 de mayo de 1864 Entonces, verá, en mayo y junio queda cerquita Y vamos a hacer el primer junio de cada año el festival del Xipá Pirayú ¿El por qué? Porque las chiperas pirayúense vendían sus productos en el tren Que llegaban y se subían y se iban con los pasajeros, verá, hasta Encarnación Decime algún recuerdo que vos tengas de esa época Si es que viviste, tus padres Viví, mis abuelos, mis padres, mi mamá Por ejemplo, viajaba mucho en el tren Porque trabajaba en Asunción, en la Rioja Y tenía que ir en tren y tenía que volver en tren Entonces, eso también nos incentivo Para trabajar en esto, verá Para poder recuperar otra vez Nuestra cultura y nuestra tradición Y que los jóvenes sigan manteniendo Esta cultura y esta tradición La llamada de la identidad nacional Y no tenés alguna anécdota en especial Algo que atesoras de tu infancia En esa época del ferrocarril Sí El pupup Que cuando viene el tren Ya salíamos todos Mi casa estaba hacia estos lados Entonces nosotros cuando escuchábamos El, ¿cómo se dice? La campana del tren Nosotros ya salíamos todo Porque queríamos ver Y teníamos que hacerle chau a los pasajeros ¿Verdad? Eso era Por ejemplo Eso recuerdo lo que yo me acuerdo De mi infancia Y tal Nunca olvide Ya se queda en la mente para siempre Y decime algo para que los artesanos La gente que prepara el chipá caburé Pueda participar del festival del chipá en Pirayú Para que pueda colocar su stand Debe ser de la ciudad de Pirayú O pueden participar gente de otras ciudades Y por el momento Y por el momento El 99% son Pirayúes ¿Por qué? El lugar No es muy amplio Nosotros estamos viendo De ampliar este lugar Para poder tener más expositores Pero la oportunidad Se le da primeramente A los Pirayúes Y después a todos los que quieran exponer Pero en primer lugar Está nuestro concueblano ¿Verdad? Porque tenemos muchísimos artesanos Acá en la ciudad de Pirayú Van a encontrar más de 60 stands Y la mayoría El 56% de los stands Que están acá Son Pirayúes De todos los índoles Tenemos las artesanías La gastronomía Ahora les voy a invitar Ahora para pasar un poco Y a verificar eso ¿Y hay algún requisito en especial Para tener el stand En el festival del chipá? ¿O cómo hay que hacer? ¿Con quién hay que contactar? Para que la gente también El próximo año Que quiera participar Pueda saber Y pueda conocer más acerca de eso Sí, los primeros lugares Siempre es para los Pirayúes ¿Verdad? Y si hay lugar Sí Nosotros por ejemplo Este año le tenemos a Luque Zapucay Con su producto del hierro ¿Verdad? Entonces son productos Que acá nosotros no tenemos Y podemos congeniar Tranquilamente Con otros artesanos De otra ciudad Pero cada año Va engrandeciendo Más nuestra ciudad Pero cualquier cosa Podemos llamar En la municipalidad Para cualquier información Decime algo Que vos hayas Que hayas notado Un cambio importante En estos seis años Del festival ¿Qué impacto tuvo? Y un impacto Como de ver a Pirayú Antes no se conocía mucho Dice A mí me da tanta rabia Cuando vos te vas Y de dónde sos De Pirayú ¿Y dónde queda eso? Y estamos a 50 kilómetros De la ciudad Entonces Eso es lo que nos impulsó A trabajar Primeramente Hemos trabajado Con las artesanas Ahora ellos Están formadas Están trabajando Muy bien Con equipa Y venden su producto En forma directa Ya no tienen intermediario Comenzamos de ahí Para que este festival También siga creciendo Luego la parte de gastronomía Ya que Pirayú Tiene mucha historia También nos acompaña Las casas coloniales Que vemos alrededor Del casco urbano ¿Verdad? Y entonces Nosotros dijimos Nuestra gastronomía Nosotros no podemos Dejar morir Hay que reactivar Y que la gente Quiera comer nuestros productos Y los productos De gastronomía Que tenemos Es de primera calidad Y siempre teniendo En cuenta nuestra cultura Y nuestra tradición Y le enseñamos A los jóvenes En las escuelas Tenemos un grupo De Eco Pirayú Turismo joven Que siempre nos acompaña Para los proyectos En las instituciones Bueno Este stand Es el stand De los chicos De Eco Pirayú Que ellos verán Están ahora Recorriendo las instituciones A enseñarnos Que podemos utilizar Los reciclados Entonces Y tener Más presentables Los productos Utilizando Lo que nosotros Tenemos En nuestro entorno Ellos están Ahora Dando informaciones También De cómo manejar La parte De residuos sólidos Entonces Acompañarles Un poco A ellos También Para que pueda Seguir trabajando Con los chicos Y con la ciudad De Pirayú Ella es la presidenta Está la tesorera Y está el secretario ¿Cómo están? ¿Nos pueden comentar Acerca de De lo que vienen haciendo? Estamos haciendo Grupo O sea Nos unimos Verá Grupos De jóvenes Queremos Demostrarle a Pirayú Como Podemos organizarnos Con los residuos Verá De las casas Y demás cosas Y ahora por ejemplo Estamos Poniendo en bolsitas Degradables Los productos De maní Y ahora Estamos ofreciendo De momento Estamos centrados En la organización Estamos centrados Netamente En la Concientización Y también En la expansión De nuestras intenciones Como organización Y a través de esto Queremos demostrar Que se puede dar Alternativas Al reciclaje Por supuesto Y a tratar De mantener La estabilidad De nuestra ecología Mi nombre es Daniel Villagra Soy secretario De la organización De Copilación Mi nombre es Silvia Noñez Jessica Lera Genial Muchas gracias chicos Gracias Y que sigan Con este hermoso trabajo Gracias Vamos a seguir Acá tenemos El primer stand De nuestras artesanas Esta es De una compañía Hay alguna artesana Que sea la pionera O referente En este festival Que Sí Tenemos Y vamos a llegar Hasta ella Sí Vamos a ir recorriendo Esta es una De las artesanas Este es nuestro invitado Que hizo nuestro tren Nuestra estación Él es de Zapucay Y el que le comenté Verá Para que vean Un poco De nuestro trabajo Sí Todo bien Todo tranquilo Miguel Ángel Miguel Ángel Realmente es Miguel Ángel El abogado Ayúl Zapucaywi Es exferroviario En vista de que En el año 99 Termino nuestro ferrocarril Y no tuvimos más opciones Nosotros Como zapuqueños Como bien se sabe En Zapucay Estaba el taller Más grande Del ferrocarril En la artesanía En hierro Así es que Aproximadamente Hace 20 años Que estoy en este rubro Y Esto por ejemplo Lleva mucho tiempo Casi un mes de trabajo Oera Totalmente De hierro Apeyarecola Replicada La estación De Pirayú Apeyarecola Portavino Fuera Pero todo Basado Al tren Apeyarecola Pero yo he dedicado A mí Así mismo Decime O sea Comentar un poco Alguna anécdota De tu época De ferroviario Algo que haya Que te haya marcado A vos como persona Realmente Yo ingresé Muy joven En el ferrocarril Tuvo el privilegio De trabajar 15 años En la empresa Y Lo que Realmente Marcó En nuestra vida Es El funcionamiento Del ferrocarril En aquella época Cuando yo ingresé Había todavía 200 personas Trabajando Que En forma directa Beneficiaba A todos A Pucay ¿Verdad? Y Eso es lo que Impactó En nuestra vida ¿Verdad? Y lo que El recuerdo Que tenemos Nosotros Es el recuerdo Del tren En donde Toda la gente Era como Una fiesta La llegada Del tren En la ciudad De Zapucay Y en todas Las estaciones Me imagino Que Todo lo que Nosotros estamos A la vera De la vía Estamos muy Olvidados Pero Estamos Susitiendo De a poco Vamos saliendo Ahora ¿Y cómo Hacemos Para comprar Estos productos? ¿Qué precios Tienen? ¿Dónde Podemos Adquirir Directamente En Zapucay? ¿O Hay algunos Otros lugares Que se pueden adquirir? Solamente En Zapucay Mi teléfono Es el 0981 740057 Artesanía Abogado Los precios Estos varían De acuerdo Al trabajo Hacemos Diferente Medida Desde El chiquito El portavino Chiquitito Que Con el vino Está 80.000 Este Está 100.000 Este está 50.000 Y así Subecidamente ¿Y también Realizan Trabajo Personalizado? También Hacemos Trabajo Personalizado El Trabajo Más Grande Que hice Hasta el momento Fue Para la ciudad De San Salvador Hice una réplica Exacta De lo que es Una locomotora Normal De 8 metros Y medio De largo ¿Y la que está En la plaza? La que está En la plaza De San Salvador Sí Justamente Nosotros ya Visitamos La ciudad De San Salvador Con Baysepa Y tenemos Y tenemos imágenes Así Para que la gente También pueda apreciar Bueno Esa fue mi obra Muchas gracias Muy amable Bueno Seguimos recorriendo Y ahora Vamos a llegar Al tallado En madera Sí Vamos a llegar Un poco Al tallado De madera Acá Tenemos Variedades De productos Tallado De madera Tallado En cuero Termos Y otro Otro tipo De productos También detallados Ya sea De madera De otros Otros productos Que se puede Ir pintando Verá Como Esto Utilizando La creatividad De los pirayuenses Las artistas Pirayuenses ¿Todos estos Son pirayuenses? Todos estos Son En cuero Madera Todos pirayuenses Totalmente Vamos Vamos a acercarnos Entonces Hablamos Con ¿Qué tal? ¿Qué tal? Dos videos Que se presenten Un poco Y que nos Cuenten Acerca de su trabajo De cuánto tiempo Les lleva Hacer Estas Las hermosas Cosas ¿Qué nombre? Yo soy Silvia Y yo soy Mariela Y Nosotras Somos hermanas Hace un año Que estamos trabajando Con Hacemos carteras Bolzones Mochilas Con El material Se llama Cuero Vigil También tenemos Accesorios Como Brinchas Hebillas Llaveros Guampas Bombillas ¿Quién te enseñó A hacer esto? ¿Tu mamá? ¿Tu abuela? ¿O aprendiste En algún Taller? Nosotras Seguimos Un curso En el SNPP De la ciudad De la ciudad De la ciudad De Itagua Sí Nos íbamos De lunes a viernes En el curso Y nos turnábamos A veces yo no podía Y si iba Ella o viceversa Y ella venía Me mostraba Y yo le mostraba Lo que hacía Y trabajamos juntos Sí Porque coincidía Con nuestra clase Entonces Si ella podía Se iba Si yo no podía Nos turnábamos ¿Y este es el primer año De ustedes en el festival? No El segundo año Ya que estamos participando Ellos Y darle oportunidad A los jóvenes De que también Puedan hacer Las cosas manuales Y a la vez Sigan estudiando Y que no se pierdan Muchísimos Para cubrir nuestros gastos Con estos Trabajos que hacemos Así que Nos acompañamos Con Teresa ¿Qué tal Teresa? Bien Ahí está Para Imemi A Imepona A Imepona Obrero Jugando en día Entonces A la vez Se visitan A veces Hasta la hora De trabajar Conmigo Sí Es un beum Mi ore De Papirayu A Oí Año Para allá Por la Yapo Auele Añandutí Este es Auele ¿Me presenta a mí? Teresa Ramírez Serera Ase Pirayutu Yucuagua A edad De siete Año Añandutí A Oye Ya pochina 52 Año Añandutí 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 Porque siete Añandutí Añandutí Axi Añandutí 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 Que ¿Seis años ya puedo llevar? Sí, seis años. Pero dos años ya puedo ir a la exposición. Antes de mí, no he participado. ¿Años? 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 Gracias a la presidenta de la asociación, pero los trabajadores traían y ayudaban a hacer? Entonces, los trabajadores tienen una semana para cocinar. ¿Años? ¿Años? Sí, sí. Sí, sí. Los primeros siete años ya, con la escuela de la asociación, con la escuela de la asociación, todos los trabajadores tienen una serie de sesiones y la asociación. ¿Cuál es su casa? 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 Sí, el casa de la asociación. Es una pesa, pesa las que salieron en su pez. ¿Han buen tiempo no hubieras ya pocas a pez? A pez hago un día a ver ya pocas a pez. Un día a pez. Un día a pez. Con acá tengo ya pocas dos días a pez. ¿Han de menudo fuera o ya pocas? Sí, o ya pocas. Oye, transmitir en generación en generación. La gente como en la ciudad se hace. Pero cuando llegue a la pez, o ya poco a pez. ¿Han de menudo fuera o fuera o fuera? ¿Han de menudo fuera o 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 fuera? Todos. Todos, todos. Trabajos de todos. Participación espectacular. porque gracias a la organización muy lindo, es la organización ahora, entonces entonces, el tiempo de las que yo les voy a estudiar en las artesanas, porque no participan en las horas de trabajo, porque el tiempo de las que yo les voy a estudiar en el marco es porque que sea galleta, un cuarto no les voy a estudiar horas de trabajo, miro venden Exactamente Pero la APEX es para mí, es APEX es para vender APEX es para vender o para vender ¿O aumenta la venta en los festivales? Sí, o aumenta la venta. ¿O aumenta la precio o mantenerse? Sí, o mantenerse. La precio, yo me voy a ir a ocho chapateros, no me voy a ir a la precio. ¿Cuál es el precio? ¿Cuál es el precio? ¿Cuál es el precio más? Tres mil. ¿Tres mil? Con alas, tres mil. ¿Cuál es el precio más? 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 Ahora es precio. Espectacular. ¿Cuál es el precio más? Lo precio más en hanya de ministros. tyma vez sc Vari. Intermediatamente. Respección invocicana de diferente agón de 4 páginas de 24 g. Eso muestra el esimerkozo. Eso muestra cuenta con de 50 Vamos a buscar un precio más. Llegamos al stand de las comidas típicas, acá observamos el chipacaburé que tiene una pinta de bárbaro, vamos a probar todo, pero vamos a pasar allá junto a la señora afuera, para aprovechar el mejor. ¿Vas a irse a papá? Ah, ¿cuál es el beijú? El beijú tradicional, relleno con jamón y queso, y de esto. ¿Quieres probar? Ya, pues antes ya, porque este es un desastre, estamos bañando antes de esto. Esto es bueno, ¿cuál es la cura y cibirú? Oya y tepe. Se dan ojetas a ese candela, a ver. ¿Aca? Acá vemos el beijú con... El relleno de jamón y queso. Vamos a estar girando. La vuelta. Y después ponemos la olla del puré churirú. Hay pinta de otro mundo. Sí, y ahí tenemos el... El chipacaburé. El chipacaburé, pero generalmente nosotros le decimos chipa asador. El chipacaburé. Porque acá el chipacaburé es otra cosa que se hace del residuo de la bandioca, del tipirate. Acá al menos en Pirayú. O sea, acá en Pirayú entonces el chipacaburé y el chipacaburé son diferentes. Son diferentes. Con ingredientes diferentes. Exactamente. ¿Cuál es el tipirate? El tipirate. ¿Y el chipacaburé? El chipacaburé. No, el chipacaburé. El chipacaburé. ¿Y el chipacaburé nos lleva...? Nos lleva tipirate. Lleva almidón, queso, leche, huevo. Eso es lo que lleva. Y después nosotros hacemos también con relleno de jamón y queso. Que es la innovación. ¿Solamente acá se hace...? Posada Tía Clarita es la que hace ella. Tenemos la chipacaburé. Voy a sacar esto. De vuelta mi bolita para que se caliente. Paísa Anderera. Marciana Ríos de Coronel. ¿Cada año yo la he festivado? Sí, cada año. ¿Desde que inició? No, no, no. Pasa que yo tengo la Posada Tía Clarita. Entonces, Posada Tía Clarita se dedica a mostrar las tradiciones, tanto para las personas que ya conocemos y que nos fuimos a otros lugares y nos acordamos de la tradición. Y los niños. Que los niños muchas cosas ya no saben. Entonces, a mí me encanta cuando me ven en mi Posada. Aprenden a tocar la masa. Yo hago el juego del tatacuá. Hacemos la fogata. Hacemos el chipasador. Y entonces van conociendo nuestra tradición. Entonces, más que una visita, también se nutren de conocimientos. Así es. Para que no se pierda la hermosa tradición que tenemos. Por eso que yo tengo, por ejemplo, la Posada. Ahora no pude traer, ¿verdad? Tengo el, este, como es para pisar, el mortero. Entonces, yo les digo. Antes las abuelas y las mamás pisaban en el mortero para hacerlo. Ahora, después ya el bolino. Y ahora ya el eléctrico va a apretar nomás. Entonces, yo voy haciéndole por etapas. Para que ellos sepan cómo trabajaron las de antes. Entonces, lo que vos brindas en tu Posada es más bien una ruta también de todos los cambios que vamos teniendo. ¿Cómo fue evolucionando, por decirlo así, del molino a lo eléctrico? Sí, del mortero, molino y eléctrico. Y bueno, los tiempos cambiaron, pero las tradiciones. Quedan. Continúa. O sea que el sabor es otro. El sabor, por ejemplo, hacer una comida en el bracero, que es otro. El sabor de hacer en la cocina, microondas, es otro. Pero no por eso nosotros dejamos de tener las comodidades, ya que estamos acostumbrados. Tenemos microondas, cocina, gas, horno eléctrico, todo. Pero siempre, a mí personalmente, me gusta mostrarle. Y a las personas que me ayuden en la Posada también. Porque es bueno, como dijiste, más para los niños y para la gente joven que no conoce, para que no se pierda esta tradición. Así mismo. Porque si no, nosotros no escribimos. Nadie escribe, o sea, nos quedan en libros. Entonces, si vos no mostras, nadie va a saber. Nadie va a saber. Y me pone feliz ahora de estar acá, porque tiene gente, tiene personas, señores. Y dice, uuuh, qué lindo recordarme de lo de antes. Qué lindo. Eso es lo que quiero comer. El chipaguazú, la sopa, el meyú. No todos quieren con relleno. Los jóvenes quieren más con relleno. Pero a la persona un poco mayor, vamos a decir, le gusta lo tradicional. A lo huma. A lo huma. Así es. Entonces, ese es el secreto y el valor agregado que te brinda Posada. Tía Clarita. De Tía Clarita. La casa de Tía Clarita. Un lugar más que recomendado para que puedan visitar en Pirayú. Sí, sí, sí. Le esperamos porque Posada Tía Clarita está en el centro de Pirayú, pero no por eso deja de ser un lugar tranquilo para el relaj, como yo digo siempre. Para desestresarse y continuar el día a día después en el trabajo. ¿Y en compañía tuya? Sí. ¿Tú misma no vas a recibir? Sí, así me invito. Yo misma les recibo. Ahí les... Yo siempre digo, el que llega en Posada Tía Clarita ya es mi hijo. Ya tiene que considerarse mi hijo porque me encanta tener una familia numerosa y justamente por eso empezamos la Posada Tía Clarita para que no haya el abandono de la casa. Porque es una casa donde yo nací, tengo hermosos recuerdos. Entonces no quería... Donde creciste y donde está tu más bello recuerdo. Sí, sí, sí. Y por eso es que me encanta que vengan muchas personas y que estén los jóvenes, los abuelos, las tías. Vienen a disfrutar en familia. Entonces la próxima vez que vengan a Pirayú vamos a quedar nuestro Posada. Posada Tía Clarita, cuando quieran. ¿Y ahora podemos probar el Mayú? Sí, sí, sí. Vamos a probar. Que es con relleno. ¿Cuál más recomendamos? A mí me gustan los dos. Vamos a probar entonces. Bueno. ¿Vamos a probar? Así nomás. Así nomás. Así nomás. Así nomás. Entonces te voy a poner así. Para que se coma. Como es la traducción con hoja de... Banana. Banana. ¿Esto ustedes ya prepararon ayer o solamente hoy? Prepararon toda la masa. Esta mañana, esta madrugada yo me levanto. ¿Podéis partir? Sí. ¿Te ayudó? Qué bueno. Ay, mira. ¿Viste? Ay, mira el queso. Sí. Y también, ¿sabéis lo que me gusta también es mostrarle a las personas las frutas naturales? O sea, que ahorita siempre ofrecemos jugos y tortas. Por ejemplo, esta es torta de mandarina. Que tanta fruta tenemos. Y entonces para no estar mirando que no se fruta, pero no hace torta. Tenemos torta de naranja. Ya de calabaza termino. Es un poco disfrazar también para darle a los chicos porque nadie quiere calabaza. No, esto es en las hojas. Sí. Yo, por ejemplo, tengo la hoja de calabaza. Acá donde está nuestro tipo de semilla. Esta, por ejemplo, es la de naranja. La torta de naranja. Tiene un aroma. Esta es la de mandarina. Quiero que... Baja tu bello y mira y orle un poco. O sea, ya no puede ser. Ahí me lo hacen bello. Tereí. ¿Y no se pierde el olor? No, no, no. Porque es natural. Es natural totalmente y te relaja totalmente. ¿Cuáles son los ingredientes? Los ingredientes... Mandarina. Pero la nuestra tiene... El Paraguay. El Paraguay porque es el que tiene más aroma. Después aceite. Tampoco hace falta curar manteca. Aceite siempre te digo en la casa. De azúcar. Y el jugo de la mandarina. Y un poquito de pulpa. Harita. ¿Y en cuánto tiempo más o menos está? Es en un ratito. Depende de tu orden. Yo, generalmente, un sabari. En 15 minutos ya está. Y preparar todo en la licuadora. ¿Y el de la calabaza? Ya no tengo. Ya termino. ¿Que se ha totalmente agotado? Ya agotado. Porque la gente quería probarlo. Está la mano al lado. Que también a veces los chicos quieren un chocolate. Y también. Ah. Que no te conté el secreto que tenemos. O sea, que es la innovación que tenemos en Chipa. Chipa con relleno de dulce guayama. Sí. En serio? Sí, demuestra. Muerto. Representando a las ciudades del Sevilla Yala e Itacuroví de la Cordillera. Paraferre, lanza estudio y parte clase de lanza paraguaya. ¿Cuánto viene haciendo esto? Y esto hace tiempo que estamos haciendo. Pero solamente a pireyosa. Y solamente en la casa de Tía Clarita. Un sabor exquisito. No puede. Solamente se le agrega dulce de guayaba, ¿no tiene otro ingrediente o secreto? No tiene otro secreto. Solamente se le rellena su cocina así. Hay veces que las personas dicen, no, 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 yo lo quiero. Pero una vez que prueba ya no cambia. ¿El dulce de guayaba también es casero? Casero. Sí, porque en la pasada tenemos frutas, entonces a mí me gusta frutas. Y es estresarme también un poco haciendo eso. ¿Vos solo no has estado? ¿Tienes tu hijo que te ayuda? No, no, no. Realmente que la pasada no se puede sin la ayuda de la familia. Tengo una muy buena noticia para ustedes. Ahora con Claro, todos los packs de internet vienen con juegos gratis. Sí, así como lo escuchás. Compras un pack y jugás gratis. Sin publicidad, sin suscripciones y sin realizar compras extras. Elegí tu pack Claro ya. Con Claro, navega más, juga más. No se da 50 veces del времени más acostumbréMicos enrica. Ya porセनidad. Ahora está en laупra laboral. Muy tranquilo. Gracias, gracias. No san, gracias, gracias. No. En el futuro es muy consciente. Los regalos metros muertos pueden entregar por el que se conoce. Parautan comer. Por los regalos dulces verdaderos mal sow Ratagu Capital La parte más interesante del festival, las comidas tradicionales, las variedades, son las siguientes. La estaca, tallarín y caldo de gallina casera. ¿Cuál es lo más recomendado? Los tres. No hay exención. Acá pueden subirse a ver un poco la cocción. Esta es la sopa paraguaya. ¿Te gusta la sopa? Ya. ¿Para eso en garera? Antonia. Antonia. ¿Para qué es la boina? Desde las cuatro... ¿Ella pone añoite o chayuda aliena? Sí, hermana. ¿A que dos años ya pone la abuela de festival? Dos años. Dos años. ¿Para qué es la sopa? ¿Algún ingrediente secreto hablando de sopa? No. ¿Normal? Normal. ¿Pero C3? C3. ¿Para así? ¡Déjame! 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 ¡Allejame! ¡Déjame! ¡Qué lindo! Son de hoja de banana. Los productos sí o sí con hoja de banana para el tatacuá. ¿Estamos poniendo a probar el bori hoy? Sí. Acá estábamos ya viendo como las cocineras están preparando ya el bori para el caldo en la tienda. ¡Nos hay que pagar! ¿Te gusta el bori? ¡Sí! ¡Y vamos a empatar! ¿La tienda es poco? ¡Sí! ¿Oreco, pico? ¿Está en secreto la pendeva bori? ¡Sí! ¿Oreco? ¡Muy secreto! ¡Muy secreto! ¡Eh! Esa es la manera de allá. ¡Ya ha pasado! ¡Sí! ¡Oye! ¡Apúrala! 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 ¡Sí! ¡Apúrala! 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 ¡Walin de pollo! ¡Sí! ¡Sí! ¡¿Ya! ¡Ya! ¡Apúrala! ¿es que te llamas? si ¿es que te llamas? Rufina ¿es que te llamas? de Rodríguez ¿es que te llamas? Rufina Coene de Rodríguez ¿es que te llamas? 67 voy a cumplir voy a cumplir voy a hacer la salta de gallarín una de salsa ¿es que te llamas? ¿es que te llamas? si yo voy a hacer toda la verdura voy a hacer todos los que yo le dije voy a poder alac��ar por paso voy a poner de conservas voy a aumentar de verduras y después le pones la carne después a servir ahí después se cocina todo y sacar la carne para poder servir con la salsa solo con el fideón no más allá ¿cuál es la salta de gallarín? ahora depende de la gente lo que voy a poner en mibullet pero mi carne está como para 700 personas que bárbaro si cuando eres guatata ya se vayan si hay harina hay no hay fia ¿a cuándo es? y esa es la salsa pecha aguanta ahí pecha aguanta ahí hola y paredes que matas ya voy a darlo vamos a darlo joven acá ahí está acá si ya no aquí vamos a las 9 lo voy a darlo pero aquí la patina y ya me voy a darlo lo voy a dar ahora exactamente voy a darlo a 3 horas y media tú a 3 horas y media 3 horas y media 1 kilos 1,2 kilos No se me va a venir de esa A ver, yo me voy a ir de esa Que grato yo se va Yo voy a ir de esa Yo voy a ir de esa No voy a ir de esa No voy a ir de esa ¿Cuál es el delera? Venito, venite ¿Cuáles son los primeros años en el festival? A cada año. ¿En el Pirayu o hoy? Sí, en el Pirayu. ¿A ambos años después les dedicas a las tacas? ¿Las Apes o completas? No, completas. ¿Y como 20 años ya? 20 años. ¿Hamba, ese año es uno acá? ¿Es el cumpleaños Apes? ¿Un año antes de tu amigo? Sí, un año antes de tu amigo. La nueva generación del Galaxy ha llegado y trajo con ella una pantalla cinematográfica infinita. Cinco cámaras de tipo profesional y un lector de huellas ultrasonico. Desde su pantalla inteligente de última generación hasta el PowerShare inalámbrico. El Galaxy S10 es como ningún otro smartphone. ¡Adquirilo ya! Samsung, do what you can't. ¡Gracias! 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 Dale el Chidapasador, el Meyú y todo. ¡Está gay! Pero ahora recorraste y fíjate ahí. Dale, pero... Espero que disfruten todo lo que estamos ofreciendo hoy en el festival. Muchas gracias y yo también quiero felicitarles por estar mucho en la sesión, porque es impresionante, en serio. Hay muchísima gente y les invito a todos para que puedan venir el próximo año. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!